en el consultorio a pacientes nuevos. En este caso, el señor Leonardo. Daniel, gracias por estar aquí en su consulta, señor Leonardo, y llegar temprano. Usted muy bien. Sí, no sé, estoy loco. Está un poco loco, pues sí, de llevar 40 años de carrera en este circo, ¿verdad? Pero como usted, que es un gran actor, viene y va y viene y va, porque que va a Miami, que lo contratan por aquí, que lo contratan por allá. ¿En dónde encuentra mayor estabilidad emocional usted, señor Leonardo? Yo creo que donde vayas está maravilloso. A lo mejor, uno de los lugares que más me ha divertido trabajar es Argentina. Bien. ¿Le gustó el chorizo argentino, la empanada argentina, el dulce de leche? A todo el mundo le gusta Argentina. Sí, a Laura también le gustó. A mí me encanta el choripán. Ahí se quedó para siempre. Oiga, señor Leonardo, una preguntita. Usted es muy amable. Lo vimos llegar aquí al consultorio saludando a todos, pero ser malo le sale muy bien. Es más divertido. Así es, saca todo, todo. Y es que de verdad jugar, yo me metí a esto para jugar a policías y ladrones. Ahora soy ladrón y malísimo. Malísimo. Qué rico. Saco todo lo podrido que traigo dentro. ¿Cuál es el personaje más malo que ha hecho? Yo creo que hay dos. Yo creo que, por supuesto, el feo Aguilera de Señor de los Cielos. Y uno que estuvo padrísimo, que se llamaba Don Dimitrio, en el Capitán, una serie sobre la vida del Capitán Camacho, bien interesante. Don Ferio nos da miedo. Pero era peor. ¿Pior? Pior. Ay, no, Aneta, hay que tenerle cuidado. Mira, le tenemos respeto. A Iván Sánchez estábamos arriba y a él le tenemos respeto. Sí, qué miedo. Señor Leonardo, a ver, usted es más barco, ¿como papá o como abuelo? No, yo creo que como abuelo. No, no, no. O sea, tengo mi primer nieto, tiene años cinco meses y me trae, no estúpido, sino lo que sigue. Ay, qué bonito. Sí, no, 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 babeo. Qué bonito. La familia es lo más importante en la vida. Pero a mí, ¿sabe qué me encanta de usted? Que es una persona muy famosa, sus personajes, pues la verdad nos llaman mucho y a Don Fello casi le queremos cortar aquello fello que tiene, ¿verdad? Está precioso, ¿qué te pasa? Bueno, perdón, pero ¿cómo mantiene su vida privada, alejada de todos? Muy bien, y un escándalo, carrera limpia. Sí, qué horror, ¿verdad? Qué aburrido. No, no, la verdad es que yo sigo el ejemplo de un gran actor que se llama Dustin Hoffman, que él dice que ha durado su matrimonio tantos años porque le tiene terror a su mujer. Entonces, yo le tengo terror a la mía, sé que si hago media, me hacen dos. Entonces, así, tranquilito, mira. ¿Por qué no aprenden del señor, por favor, Leonardo? Un aplauso para el señor Leonardo. Daniel, qué barbaridad, qué bonita respuesta. Así deberían ser todos. Oiga, pero dígame una cosa, señor Leonardo, usted ha vivido muchas tentaciones, es un hombre muy guapo, comenzó muy joven en esta carrera. Yo me imagino que estuvo así como zigzagueando a las actrices que de pronto son tremendas. Bueno, sí, sí, de joven me tocó una época de locura, como a todos nos toca. Este, de hecho, pues la padeció mi primera mujer, por eso estoy con la segunda. Ah, bueno, ya entendimos, ya entendimos todo, toda la ecuación. Sí, nomás que aprendes, el chiste no es, o sea, puedes meter la pata, nomás que aprende. Exacto. Si no, te vuelven a repetir la erroración de la vida. Muy bien, Palomita. Dígame una cosa, en su vida le ha afectado no mantener una rutina como en la mayoría de los trabajos, ya sabes, se levanta, se toma el vaso con leche, después va a la oficina, cierra la oficina, regresa a casa, cuchiplanchea y se duerme. Usted hace cosas diferentes como buen actor. Sí, por supuesto. No, no soporto la rutina. O sea, la rutina como tal, al contrario, creo que el vivir así, el estar trabajando en Miami, en Argentina, en Colombia, en México, creo que esa es parte de lo maravilloso que te da siempre. Hace dos días estaba en Ciudad Fuera haciendo una obra de teatro y hoy estoy aquí. O sea, eso es lo interesante de esta carrera. ¿Cuál ha sido la actriz que en toda su carrera lo ha dejado marcado porque, ah, qué sabrosos besos va? Vámonos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Eso sí está violento. No, yo creo que he tenido compañeras maravillosas. Creo que una de las mujeres que me ha marcado actuar con ella y afortunadamente lo he hecho varias veces es Angélica Aragón. ¡Angélica Aragón! ¡Es maravilloso trabajar con ella, pero sin dejar atrás grandes compañeras que me han tocado. Muy bien. Pues, dado de alta, doctor, ¿está de acuerdo? Me encanta, estoy de acuerdo que esté dado de alta, pero antes, oiga, esa obra de teatro que estuvo en Ciudad Fuera no va a venir acá a México. No, fíjate que no fue así como un toro, un palomazo que me eché. La obra estaba destinada para hacerse en provincia y de hecho creo que ya acabó. Nos quedan uno o dos fechas. Muy bien, pues bueno, vamos a seguir la pista todo lo que viene porque viene una película, una serie que no podemos decir, pero va a estar muy buena. Pero nos vamos a esperar. Gracias, Leonardo Daniel, un placer tenerte siempre. No, gracias. Está usted dado de alta, es un tipazo. ¡Gracias!